Vamos a ver, abuelo. Tome nota. Ridesa es un holding que lleva en sus tripas capital italiano, suizo, alemán y español. Algo así como un pequeño mercado común del trapicheo financiero. Porque en el grupo tienen de todo. Empresas fuertes y otras que parece que están allí para justificar pérdidas. He consultado el anuario, el libro sagrado de las cien familias, y en la presidencia pasmese. Le digo quién está. Escucha, piojo. He tenido acceso al sumario y allí la historia parece clara y contundente. Leiva mató a mi amigo y luego se suicidó. Todo concuerda. El informe del forense, las autopsias, la declaración del psiquiatra, y hasta los chismes de un vecino que oyó como esa misma tarde, San Pedro y Leiva, discutieron a gritos. Las conclusiones del sumario se apoyan en evidencias. Las conclusiones del sumario serán el final perfecto de un crimen perfecto. Y el psiquiatra miente. Trabaja para una sociedad médica colaboradora del grupo. A Leiva lo suicidaron. Puede que sí. Y puede que no. A veces las cosas parecen sencillas. Y además lo son. Todo cuanto me dices, todo cuanto querés saber, podría ser cierto. Pero ¿y qué? Está en función de unos datos mínimos, suposiciones, conjeturas, ni una sola prueba real. No me jodas, ese cuento no sirve para nada. Abuelo. ¿Qué soy yo, eh? Sí, eres tú. ¿Y qué? Es que tú no puedes estar equivocado. ¿Dónde están? ¿Cuáles son esos medicamentos falsos que Leiva, según tú, se altificaba con su firma de doctor en farmacia? Dame uno. Uno solo. Y se podrá actuar. La ley no protege sospechas. Mira, Piojo, atiende. Si estás armando una hipótesis lógica con suposiciones, eres un idiota. Pero si tu hipótesis coincide con la realidad y sigues tirando del hilo, entonces eres más idiota todavía. ¿Está claro? Abuelo. ¿Se da cuenta? Siempre hemos evitado hablar de cómo y por qué me fui. Ha pasado mucho tiempo. No merece la pena hablar de ello. Me fui porque usted no me apoyó. Cuando se pierde la confianza en quien manda, lo mejor para no criar úlceras es largarse. Mira, Piojo, celebro que no tengas úlceras. Pero a veces lo difícil es seguir donde uno está, evitando al menos que ocupe tu puesto alguien peor que tú. Yo también tuve mis razones para hacer lo que entonces hice. Usted no hizo nada. Usted no se me calculó porque tenía el ascenso pendiente de un hilo. Usted como yo sabía que aquellos depósitos estaban vacíos, que bastaba con entrar allí y romper los precintos para demostrarlo. Pero no debíamos entrar sin una orden judicial. Es lo que ellos tenían previsto. Y cuando usted consiguió la orden judicial, los depósitos ya estaban llenos, los falsos precintos intactos. Y el hombre que se había jugado la vida dándome el soplo, ya la había perdido. Conclusión del sumario. Accidente por fallo mecánico, pero usted y yo conocíamos la verdad. Ciudadano eliminado por confiar en la policía. ¿En un policía? Perdón, en la policía. La historia se repite. Usted me mete en el lío y luego se lava las manos. Piojo. Lo siento. Ten cuidado. Si das con la verdad, la vas a encontrar envuelta en mierda. No.